Ya le diste el regalo perfecto. ¿Importa si le das las pilas perfectas? Bueno, importa si quiso la fiesta de sus sueños, pero rentaste un inflable con un proveedor dudoso. ¡Sí importa! Cuando importa, importa que sea Duracell. Ya le diste el regalo perfecto. ¿Importa si le das las pilas perfectas? Bueno, importa si quiso la fiesta de sus sueños, pero rentaste un inflable con un proveedor dudoso. ¡Sí importa! Cuando importa, importa que sea Duracell. Gracias por ver el video.